bueno bueno gente aquí vamos a compartir un poquito de este trabajo como pueden ver este es un ficus benjamina banyan estilo banyan sembrado encima de una baja vamos a a compartir un poquito de lo que voy a hacer no voy a hacer un live ni voy a hacer un vídeo largo porque me demoraría prácticamente casi todo el día porque lo que voy a hacer es cortarle alrededor de la laja que tenemos aquí a vuelta redonda por lo menos dos pulgadas de sistema de raíces de nevary para poder entonces hacer espacio y meterle un poquito mezcla nueva refrescar un poco la mezcla ya que es un poquito pesado y necesito más o menos de 44 hombres fuertes para poder levantar esa baja y sacarlo de ahí pero vamos a hacer el intento de hacerlo a vueltas redondas y eventualmente si lo puedo levantar solo pues lo levantaré y le demostraré aunque como pueden ver como pueden ver aquí ya el sistema de raíces está saliendo por encima de los bordes de la laja que se hizo para este propósito vamos a hacer esto que estamos haciendo aquí cortando por lo menos dos pulgadas a vueltas redondas del árbol y así podemos refrescar lo que es la mezcla del árbol y como pueden ver yo le metí las sierras recíprocas para entonces poder a ver si podemos refrescar la vuelta redonda a la tierra y a ver si lo podemos levantar que por lo menos aquí pues levantó un poco de este lado pero como está todavía cogido de aquel lado pues no he podido levantarlo posiblemente lo pueda levantar así que le iré compartiendo parte de los trabajos Gracias por ver el video Aquí lo levanté, lo pude levantar, lo calcé para entonces poder sacar un poco de raíces para ver si lo puedo bajar un poco la altura dentro del tiesto. Miren el nivel del nebari aquí y miren todo esto es raíces, así es que voy a tratar de rebajar un poco esas raíces para ver si podemos hacer el trabajo completo en vez de hacer un relleno nada más. Así es que vamos a hacer el trabajo completo ya de una vez yo creo. Gracias. 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 Así es que nada amigos esto es todo por hoy domingo el trabajo de hoy espero que les haya gustado